Como un chiñendo papa, partitó en su ventana, vine a contarme un sencille a modo de serenata. Perdóneme, compadre, pero ese tiempo buscaba beberle todo el sabor a nuestra salsa cuyana, sabiendo cómo es usted, viñal de amor. Vine a cantarles doradas, es devoción, es devoción. No sabrás que anduvía ausente, por el gozo de la guitarra, pero la ausencia me hirió, y me largué a la montaña, nada como el solán, cuando lo anduvo en la infancia, el hombre solo, no más, cuando está lejos de casa, compadre Miguel que viva como está usted. Yo tengo ganas de abrazarlo y de beber de cien y cien.